Música Generación 2016-2018 de técnico superior universitario Egresadas y egresados que confirman la calidad educativa de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Los integrantes de esta generación reafirman el sello que el modelo educativo busca infundir en su alumnado Gente con liderazgo, valores, iniciativa, creatividad y profesionalismo Este día concluye con éxito una carrera universitaria que será la llave para abrirse oportunidades en el mercado laboral y profesional Hoy despedimos a una generación impetuosa y trabajadora de alumnas y alumnos entregados Que supieron aportar su deseo de aprender y determinación Las experiencias vividas, la convivencia, el quehacer cotidiano en las aulas Hoy se proyectan en cada uno de ustedes que han logrado un crecimiento personal y profesional Hoy celebramos el fin de una etapa en sus vidas Pero como siempre, el final de un evento solo marca el inicio de la búsqueda de nuevos retos Para lograr un futuro prometedor Al personal directivo, docente, administrativo y en general Los que formamos parte de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Solo nos resta desearles el mayor éxito A ustedes Generación 2016-2018 De técnico superior universitario ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.